El San Juan Hostel tiene una cocina compartida completamente equipada y una sala de estar con televisión. La recepción está abierta a 24 horas. Hay conexión wifi gratuita a su disposición. El Museo Domingo Faustino Sarmiento está a 700 metros. Las habitaciones del San Juan Hostel tienen baño compartido. El San Juan Hostel alberga una sala de juegos con mesa de ping-pong. El San Juan Hostel se halla a 15 minutos en coche del Aeropuerto Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.